¿Cómo están? Esperemos que nos la pasemos un momento agradable y un saludo para todos mis compañeros músicos viguelistas, con todo respeto de su mente servidor Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Hernández y esperamos que esto sea un rato muy ameno que todo lo que se habla aquí sea para un bien de todos Y pues como dice ahí pues consejos para viguelistas yo en mi carrera que tengo de músico, pues ya ven que de repente va uno aprendiendo muchas cosas en el transcurso del tiempo de tocar inclusive pues tenemos que pasar mucho como por decir muchas mañas malas mañas para tocar y pues no sabemos cómo quitar esas mañas ¿Y de eso se trata? Sí, claro que sí pues de dar los consejos que poco a poco hemos ido nosotros recogiendo en el camino tanto mi papá como yo para mejorar un poquito principalmente nos vamos a enfocar en la postura nuestra postura a la hora de estar tocando va a ser como el tema principal y obviamente como les pusimos responder sus dudas sobre este mismo tema sobre su postura pues todo lo que tenga que ver con el acomodo de la viguela y pues todo esto es principalmente gracias a Dios y pues a mi hijo Efraín se le corrió esta idea y me comentó y se me hizo se me hizo muy interesante el poder compartir algo de lo que a nosotros nos ha funcionado digo nos ha funcionado pues porque parte de todo por lo hemos compartido mi hijo y yo si así es este vamos esperando que que lleguen más personas para para comenzar los que ya están este conectados si quieren ir poniendo sus preguntas si tienen alguna pregunta este para irlas anotando o irlas checando y poco a poco vamos a ir respondiendo dependiendo como vayamos avanzando es que miren todo esto este salió pues porque hay personas o habemos personas porque yo me considero una persona de estatura mediana pues mi hijo es una persona alta entonces yo si agarro una viguela más grande a mi me va a cansar mucho lo que es la espalda el hombro y eso a la hora de trabajar pues imagínense tocar una hora dos tres pues termina en vez de disfrutarlo terminas bien agotado entonces es bien importante nosotros darnos cuenta cuál es la viguela que a mí me puede funcionar o qué número porque inclusive no sé si te has dado cuenta dijo que hay personas que no saben que hay viguelas de números sí, sí, sí me han tocado muchas personas que oye pero esa viguela es más chiquita así es que es este número uno ¿cómo del número uno? así es que depende del tamaño este conforme aumenta el tamaño es el número de la viguela y si hay muchas y si hay muchas que desconocen eso ¿y si es mucha la diferencia en cuestión del tamaño? pues si ustedes se fijan en una iguela uno a una iguela número tres si es mucha la diferencia inclusive si tú estás tocando así con una iguela del uno agarras una del tres y pues prácticamente te va a abrir los brazos entonces ahí ya cambia tu postura vuelta vuelta más adelantito nomás sí me gustaría que ustedes pues comentaran hicieran preguntas y en qué es lo que más este sus necesidades pues y en lo que podamos ayudarle con mucho gusto sí vamos vamos esperando un poquito más para que se conecten que será un minuto uno o dos minutos sí está bien inviten a sus compañeros amigos para que si están interesados en este tema para que se conecten y ojalá nos pueda este servir tanto a ustedes como a nosotros el poder explicar después porque a veces este es difícil explicar para que nos entiendan pues cuando tú quieres explicar algo y de repente no lo entiendes porque porque necesitas tú tener el instrumento necesitas como por si a ver dejarlo una número uno dejarlo una número dos o tres para entenderlo pero ahorita vamos a hacer unos ejemplos con los instrumentos para que ustedes se den una idea y también el tema que quiero compartirles yo es principalmente es cómo estudiamos cómo estudiamos con el instrumento porque a veces podemos estudiar de una manera y a la hora que voy a trabajar pues me la acomodo de otra manera entonces eso va a hacer que yo me canse más de la espalda inclusive no sé si les ha tocado que son fulano ¿sabe? son sultano ¿sabe? así ya no más empiezan a asustarse ¿no? entonces por lo mismo porque uno en vez de relajar el cuerpo pues aprieta uno el cuerpo y eso es lo que de repente nos hace que no podamos hacer las cosas ahorita vamos a ver esa parte ¿sabe? sí que tiene mucho que ver bueno en esto en este esto que decía mi papá yo he notado que tiene mucho que ver lo mental que que muchas veces un ejemplo es el gavilancillo que ah piden el gavilancillo y ya pues te arrimas a tocar los redobles del principio y ya mentalmente a veces solo te bloqueas ¿no? porque piensas son redobles es rápido y te aprietas y eso es también este influye mucho para eso eso que decía mi papá del no tocar como lo pues este aprietas el cuerpo en vez de en vez de relajarte este aprietas el cuerpo y eso hace que haga más tensión y que no puedas pues tocar es como pues yo no no sé cantar pues pero como los cantantes es como si canta vas a cantar una canción la va la va por decir el pastor y ahí ya está pensando híjole si no me sale el falsete y ya se pone nervioso y ya valió entonces este si es bien importante todo eso si 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 estar siempre relajados relajados es algo de lo que yo he visto he notado conforme he pasado el tiempo estudiando que 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 influye mucho estar muy relajado de esta parte siempre la respiración este no sé no sé ahora sí que ya cada quien tiene sus técnicas de relajación pero pero influye mucho este igual en la postura que que esta los hombros tengan una una posición cómoda o muy relajada más como lo más natural posible siempre eso es lo que yo he notado últimamente y pues ojalá y les pueda servir de algo este esto que vamos a hacer y con todo respeto pues para todos todos los músicos músicos este viguelistas ya saben que hay respeto para todos ellos y nosotros lo único que vamos a hacer es compartir algo de lo poco que a nosotros nos ha servido si hablando de los compañeros saludos saludos a Eudi Osorio hasta Manizales saludos 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 Alex Vera Jorge Contreras Sergio Uribe saludos 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 mi Josué y pues todos todos los que van ahí compartiendo pregunta aquí Eudi dice que dependiendo el número de la viguela depende la tensión de las cuerdas que si depende la viguela para la tensión de las cuerdas pues es más que nada la tensión de las cuerdas es yo pienso que es la altura de la viguela no el tamaño porque igual le puedes poner a una viguela del número 3 pues yo la uso con dos terceras o tres segundas igual la puedes tocar así y suena bien y una número 1 también pero si la viguela está muy alta es lo que hace que esté duro el instrumento que ya a la hora de tocar a la hora de darle el golpe esté duro entonces se sienta el golpe más más estropezado y ahí si tienes que cambiarle la tensión de las cuerdas puedes ponerle más delgadas primeras y segundas para que se oiga más más diganito el golpe sí de acuerdo saludos también a José Manuel compadre ah compadre saludos hermano fuerte abrazo mis ahijadas mi comadre a todos que Dios me lo bendiga y nos pregunta otra vez Eudi este estudio y técnica para el redoble dice ok ahorita vamos a ver parte de eso pero lo importante más que nada es como dice a mi hijo estar relajado siempre siempre estar relajado y queremos mandar un saludo para Perú para Colombia a todos los amigos de Colombia de Perú y a los parceritos saludos les mandamos un fuerte abrazo a todos por allá mucho músico a mí me tocó ir este hace como unos dos meses para Colombia y para todos un saludo un fuerte abrazo mucho mucho talento en Colombia saludos la verdad sí entonces pues vamos a empezar este con 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 algo les voy a yo les voy a este voy a agarrar mi instrumento mi viguela es de número uno esta viguela es de número uno porque pues es la que yo uso inclusive yo mandé esta viguela a bajar poquito de aquí porque yo me cansaba mucho de mi de mi hombro a la hora de tocar entonces esta viguela este si se fijan es pues es un poco más chiquita que la número uno normal pero nomás es poquito pero nomás de aquí de este lado por mi brazo que no está tan tan largo entonces para para nosotros pues que que a veces estudiamos de una manera y tocamos de otra muchos pensamos que esta parte de aquí esta parte de aquí es para para ponerle este la viguela aquí entre piernas entonces imagínense vean la posición de mi cuerpo al hacer esto yo se fijan cómo está mi hombro para abajo y cómo estoy un poco ladeado hasta si lo hago para atrás de todos modos mi espalda queda como como pandeada ¿por qué? porque está la viguela está muy abajo entonces a la hora de yo tocar fíjense bien en la posición de mi hombro si yo estoy así y toco de esta manera mi hombro giró al hacer esto yo cuando voy a trabajar hace que yo me canse ¿por qué? porque mi hombro tiene una posición cuando estudio y otra posición ahora que voy a trabajar la idea es de que tú tú como estudias pues así estés tocando también para que no te canses tanto si aparte que el movimiento este que comentaba mi papá hacia adelante yo he notado que genera desde el momento que haces esto ya se siente aquí tensión ya está tenso ya está estirado ya no es se podría decir que ya no es natural la posición del hombro ya está hacia adelante entonces lo más recomendable o lo más cómodo sería que tu hombro queda igual y solo un movimiento que hagas sea como del coro y la viguela entre aquí está como miren aquí le voy a dar ya el ejemplo de la manera que yo estudio y de la manera que yo toco entonces yo la viguela me la pongo esta parte de aquí me la pongo en la entrepierna me la pongo aquí entonces si se fijan vean mi hombro yo me relajo de mi espalda ahora que a la hora que voy a tocar en el mariachi el hombro sigue en el mismo lugar no lo estoy cambiando y entonces eso nos facilita a nosotros mucho el acostumbrar a nuestro cuerpo a que tenemos que estar así de esa manera ahorita vamos a hablar poquito de lo de la relajación pero ahorita es parte de ahora si de la postura como como puede uno ensayar y como puedes tocar o sea no es lo mismo que estudies así y que toques de esta manera porque hace mucho movimiento el hombro y a la hora de que vas a tocar pues te duele mucho la espalda el hombro ya te duele hasta los pies de estar parado el cuello el brazo todo genera tensión y todo comienza a molestar hay una pregunta aquí pero no sé si dice ¿con cuántos dedos le da el golpe para abajo dependiendo del ritmo para que suene claro pero con peso o que bueno de la cuestión del golpe yo pienso es buena pregunta pero ahorita me gustaría más enfocarnos a lo que es este como tocar este relajado ya por decir yo estoy tocando ya tengo la posición ¿sí? entonces pues la la canilla sola va a ser el trabajo o sea ya no voy a hacer yo como aquí que tengo que hacer así ¿sí? ya así nomás está como tienes la medida ya de la de la mano en tu biguela inclusive yo la 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 pierna o derecha yo aquí hago mi nivel si la si está muy bajita pues la levanto un poquito ¿sí? y ahí o pongo o pongo un 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 banquito algo ¿no? para el chiste es de de nosotros no estarnos moviendo para para un lado o para para otro la idea es estar pues relajado ahorita vamos a ver eso de lo que decían del golpe pues sí hay otra pero es igual sobre el golpe ahora otra cosa yo uso viguela como les digo de número uno un poquito más chiquita la manera de hacer esta por lo mismo por la 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 posición ahora me puedes pasar la viguela que está ahí esa viguela es número dos ¿es recomendable? Pregúntale aquí Juan si quieres ahorita hablando todavía de la posición que si es recomendable estudiar con talib si si es recomendable es como te acostumbras pues como por decir si tú estás acostumbrado a a a estudiar con talib porque a veces a muchos se nos hace un poco difícil porque ya cuando estamos sin el traje porque si se pone a ver la chamarra lleva un poquito más amplitud entonces estás de cuenta tú tú pones el talib y dices yo sí lo uso pero la chamarra este te hace que se levante poquito es poquito pues pero pero eso sí sí cambian la postura sí 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 te afecta poquito ¿verdad? entonces miren esta viguela es número dos si se fijan para mí para mí yo la siento que está grande entonces ya mi hombro ya mi hombro ya está más arriba de como estaba con la viguela número uno ¿sí? ahora yo tengo las manos cortas mi hijo tiene las manos más más largas está más alto él ¿no? pero a ver tú explícales en tu este tu estatura y todo cómo sientes la viguela esa y ahorita vas a dar a la número uno para que también ellos vean la diferencia bueno principalmente que es mi tamaño ¿no? entonces yo donde noto más la diferencia principalmente es en lo ancho en lo largo de la viguela pues que esta me queda en una posición también de esta mano cómoda que me queda aquí en donde queda mi brazo nada más bajo y aquí queda y en esta igual ¿no? ahí se acomoda como les decía estás aquí nada más levantas un poquito el codo y la viguela y queda ahí se acomoda para mí sí ahora ponte la aquí para que vean cómo cambia fíjense cómo cambia esta parte de aquí si yo siento ahí se siente como muy abajo la posición lo que yo les comentaba de que esto tiene que quedar como un poco más recto entonces si yo pongo mi viguela aquí ya se bajó demasiado y ya quede ya quede chueco o si no me tengo que girar hacia acá para poder tocar los tonos aquí entonces esto pues es como si estoy estudiando así y me paro así pues cómo voy a tocar así entonces la posición siempre tiene que ser lo más cómoda posible si aquí yo me siento cómodo porque es otra cosa que yo también he visto con los alumnos como todos todos genéticamente somos diferentes puede ser que alguien le acomode un poquito más la viguela hacia un lado hacia acá todo depende ya también incluso de la panza pero si si varía ya depende también el tamaño de los brazos puede ser una persona alta con brazos cortos entonces no tal vez no le alcanza el brazo hasta acá entonces si tendría que como jalarlo un poquito pero por su misma genética va a quedar el brazo en su lugar no va a tener un movimiento extraño ni nada sino va a estar va a estar donde debe de estar y con la viguela uno que yo toco yo toco con una viguela uno pero si es un poco incómodo principalmente para mí en esta mano en esta mano yo me siento muy cómodo pero en esta mano siento que está muy pegada al cuerpo y a veces para estar como en los tonos si me incomoda bastante entonces a veces hasta puede uno agarrar mañas porque las he agarrado con los tonos principalmente ¿por qué? porque no se acomoda para empezar mi mano en lugar de estar así se tiene que hacer un poquito hacia un lado para poder agarrar la viguela entonces sí 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 principalmente yo veo el problema en la mano izquierda cuando la viguela bueno yo que soy más grande no está de mi tamaño porque como aquí pues de esto la puedo acomodar yo a la altura y va a dar o sea si yo la bajo la subo porque es más pequeña sería subirla se va a acomodar de alguna manera pero en esta mano va a estar más complicado a lo que yo yo he notado con mi experiencia con las figuras chiquitas por eso a veces nos cansamos de tocar no es que toquemos mal o que tengamos mala técnica a veces es la postura la posición del instrumento miren saqué yo una medida para mí por lo mismo ya ven que se me anda corriendo cada cosa esta viguela de aquí es número uno de aquí de esta parte de aquí para acá pero de aquí para adelante es un poquito más si se fijan es un poquito más anchita es como de uno y medio entonces pues se me ocurrió a mí y dije pues para que tenga poquito más resonancia pero el sonido es más si es más lleno es un poquito más fuerte pero por lo mismo o sea yo tengo que buscar mi manera de tocar a gusto de esta parte porque es la que más hace el movimiento de la canilla y todo entonces imagínense si anda todo tenso uno y tocar pues vas a terminar bien cansado es mi punto de vista sí totalmente de acuerdo de hecho yo había pensado también hace un tiempo porque a mí sí me gustan las viguelas pequeñas en cuestión sonido y el acomodo del brazo tal vez porque siempre he utilizado viguelas pequeñas pero acá en los tonos es como les comentaba donde batallo entonces yo había pensado así como mi papá pero no cambiarle en la caja sino cambiar el brazo poner un brazo de una viguela número dos que también podría ser pues una opción ya ya depende de cada quien y lo pues que se animen a hacerlo ¿no? a gastarle una viguela que va a ser pues como pues de prueba y la ventaja pues es que se las podemos hacer aquí en viguelas RH mira ese anuncio se las podemos hacer a su gusto aquí nos gusta experimentar y más que nada que uno se sienta justo, cómodo al hora de tocar y esta parte que estábamos hablando pues de de tocar relajado normalmente nosotros pensamos que pues tocar rápido hacer los ejercicios rápido es tocar es agarrar velocidad y es pues tener más más rapidez ¿no? pero no no miren este para mí a mí me ha funcionado más por decir a Eudi este lo que me estabas comentando pues del redoble ¿no? nosotros pues tenemos que empezar suavecito sí así empieza poco a poco tú tu golpe se va a ir llenando se va a ir llenando se va a ir llenando el redoble y así suavecito no más siempre siempre hay que tratar de estar relajado de esta parte porque si yo empiezo y empiezo a tocar rápido y me empiezo a estresar o a apertar mi cuerpo pues eso de ahí ya es lo que ya nos hace que nos trancemos y pues la verdad el chiste es de disfrutar pues es un instrumento muy bonito que tenemos que disfrutar si aparte que yo también he notado con mi experiencia que cuando uno hace eso en lugar de pues agarrar agilidad es todo lo contrario sino que como estudias muy muy tenso entonces ya cuando vas a tocar no puedes porque porque estudiaste tenso entonces siempre 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 como dice mi papá es muy relajado muy muy relajado porque puede salir contraproducente este querer tocar rápido cuando no estamos relajados y más que nada el golpe pues no tiene que ser fuerte para que tu instrumento saque un sonido de calidad tiene que ser un un golpe por encima de las fuerzas o sea ahí me dice al pato que con las puertas las puertas de las puertas y yo pues justo ahorita que van a preguntar eso que con que dedos tocar pues mira este yo yo en lo personal yo toco con la púa y con pues con el dedo de arriba ¿no? en lo que es este el goler el redobre ya si más delante le puedes meter este dedo también el segundo dedo que se oye un poquito más lleno pero lo que pasa es que a veces nosotros por querer este meterle todos los dedos se chisquea entonces ya se oye distorsionado el sonido es más importante como empezar suavecito principalmente tenemos que pegarle a las cuerdas de abajo ¿por qué a las cuerdas de abajo? porque si nosotros empezamos pegándole a las cuerdas de abajo pues te van a sonar todas las cuerdas si tú le pegas a las cuerdas de arriba pues vas a terminar pegándole así en vez de a todas las cuerdas ¿verdad? entonces yo lo que les recomiendo primero primero es pues el bolero y siempre 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 yo se lo repito cada rato a mi hijo la base de estudiar es con metrónomo porque es tu maestro en tu casa si para el que preguntaba ejercicios con metrónomo el bolero el bolero te duerme te cansas te enfada lo que tú quieras pero te va a servir para muchas cosas entonces pues el bolero así suavecito primero si y ya después puedes subirle poquita velocidad o sea no necesitas tocar rápido ya después con unos por decir cinco minutos y ya después puedes meter el redoble si se fijan yo de aquí no estoy tenso ni nada el chiste es estar relajado entonces cuando tú vas a tocar en tu mariachi pues vas a tocar un bolero pero no vas a tocar yo estoy tocando con la pura para empezar como te digo ya después te vas metiendo el segundo dedo el tercero el cuarto si quieres pero tiene un sonido diferente al que si tú empiezas al revés metiéndole los cuatro se va a escuchar así se oye distorsionado el sonido es mi punto de vista y a mí me ha funcionado también pues en las grabaciones yo así grabo si también ahorita que comentaba mi papá lo de ir metiendo los dedos yo siento este que eso también debe ser ir metiéndolos de a poco pero pero conforme lo vayamos este como controlando controlando que sea muy suave siempre igual porque a veces lo hacemos con un dedo o con dos dedos y suena suave pero ya empezamos a meter los demás y ya deja de sonar entonces tiene que ser aunque metamos todos los dedos tiene que ser el sonido suave un sonido bonito muy agradable a ver algunas preguntas preguntaban de eso cuál es la forma correcta de tocar el ritmo del bolero o con todos los dedos pues el ritmo del bolero ya lo podemos decir este pues te digo tú empiezas con la púa como una gotita de agua y siempre trata de soltar la mano y como vas con el metrónomo entonces él te va a ir jalando a que toques el golpe a tiempo eso te va a ayudar muchísimo pues y ya como como decía mi hijo ya cuando lo tienes ya ya más ahora sí como más practicado más más hizo el dedo le metes el otro para que se haga ¿verdad? y así así es como con calma pues que también bueno yo siento que tiene que ver también depende del bolero ¿no? o sea no es lo mismo tocar como ¿qué te gusta? una página más a tocar sabor a mí o algo así sí 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 es también como por decir este un bolerito que es deja bien un recuerdo que es es lo mismo Sí, es como, como, por si la, como ese mío, el sabor a mí, ¿no? Es suavecito, no puedes tocarla, porque también al cantante lo vas a, lo vas a cansar. Sí, y se preguntan que si el golpe, este, de la distancia, que si es por, por la tensión de las cuerdas, en donde golpeas. Para mí, yo, para mí, mi punto de vista, yo siempre a los, a los, a los alumnos, les digo que le, que le peguen aquí, aquí más o menos, aquí, esta parte, es como, como adelantito de la boca, adelantito de la boca, porque si te fijas la iguela tiene un sonido, aquí está más, más ronquito, y aquí está más, más ladinito. Entonces, aquí, te da los dos sonidos, que viene siendo lo ronquito y lo ladino, luego, o sea, puede ser que lo, lo, lo grave y lo agudo, ¿verdad? Sí, dice, pregunta uno, que las velocidades, para el golero, para estudiarlo. Ah, muy bien, mira, las velocidades, pues yo siempre las pongo en tres, yo las pongo para empezar, pues el ochenta, es talentito y puedes ponerlo en el ochenta, pero ponlo en corcheas, que se oiga, ponlo en el ochenta, y luego lo pones en el cien, y en el ciento doce, pues yo estudiaba diez minutos en el ochenta, diez minutos en el cien, y diez minutos en el ciento doce, y a mí, pues te ayuda mucho eso, eso te va a ayudar mucho. Preguntan sobre el guapando, ¿quieres poner el guapando o...? Si quieren, si quieren, este, lo del guapando y otras, y lo del son, todo eso lo vemos en una segunda parte que hagamos, ahorita es más importante como, como, pues relajarnos, pues tratar de tocar relajado, porque eso nos va a ayudar a poder tocar a gusto, pues disfrutar lo que estamos haciendo. Marca de cuerdas, marca de cuerdas, pues mira, para mi gusto, yo uso de la Valenciana Titanium, a mí me han funcionado mucho, inclusive yo mis grabaciones, las hago con ese tipo de cuerdas y se escucha muy brillante el sonido. Preguntan también de la altura de la viguela. La altura, pues, es como de entre seis y medio o siete milímetros de altura, porque ya cuando tú la, tú la, pones las cuerdas, se levanta un poquitito, entonces ya queda una altura más o menos decente, que no, que no te canse y que esté una venta, que esté hablando de todo el instrumento principalmente. Puros saludos. Saludos a Adrián Sandoval. Saludos, Adrián. A María Chirral de Oro. Saludos a María Chirral de Oro. Muchas gracias, a María, María Guadalupe Cabrera, Innovación Mexicana. Ah, saludos, Marachi Innovación Mexicana Héctor Héctor Sánchez, saludos Saludos Saludos, Víctor La Pera Ah, Víctor, saludos, mi hijo, ¿cómo estás? Juan José Quijas Rizo Sofía Saga Charita Ramírez, saludos para León Guayra Pato Para México Toda la gente de México Mis compañeros de México Pero siguen preguntando Bueno, de la posición Dice, la viguela la coloca Al medio de pecho, me imagino que es Ya tocando parado, ¿no? Que si la colocas En medio La deada se la debe Voy a hacer un ejemplo de eso Pero para eso me voy a poner mi talí Lo que comentaban pues De que si yo, este Si podemos estudiar con el talí Yo Mi talí lo uso A esta distancia Cuando estoy tocando Si se fijan Mi hombro está Relajado Está recto No lo tengo así levantado Ni lo tengo para adelante Ni estoy así Tocando para atrás El chiste es de que uno esté Relajado De todos modos Tú cuando pones tu Tu viguela Pues dices Por el peso de tu mano Se la vea poquito la viguela Pero igual no es No te afecta pues Y entonces tú estás tocando Si Estudias Me quito la viguela Me quito el talí Y se fijan la posición Tengo la misma posición Me pongo el talí otra vez Fíjense bien La chamarra Lo que les comentaba La chamarra Es poquito lo que levanta Entonces Con el lambrero Y con eso de aquí Entonces hace que uno Se la acomoda pues Entonces por eso Ya te queda Este A la medida De como tú estás estudiando ¿Verdad? Pues eso Eso uno lo ha notado Pues en el transcurso Pues del tiempo Estarse fijando uno Como es como Como Pues es que también Nosotros nos hemos cansado Y nos ha dolido mucho La espalda Por tener mala posición Del instrumento Si Este Algo Hay como Una notita Siempre estar muy atentos Cuando estamos tocando Regularmente Cuando Nos pasa Que cuando estamos En los trabajos Pues nos distraemos O Por estar poniendo atención Simplemente En el adorno De las trompetas Los violines A veces nos distraemos De lo que nosotros Estamos haciendo Y yo En México En México Es complicado Encontrarlos ¿Cuál es la manera Correcta De usarlo? Ok También preguntan ¿Cuál es la manera Correcta? Bueno Para nosotros Pues Para mi hijo Y para mí Nosotros no nos No nos ponemos El de dar Hasta adentro Hasta adentro Porque Queda Muy Muy adentro A la hora De que se Se prende Esta parte De aquí Como la se prensa El de dar Entonces yo Yo lo pongo Unos cinco segundos O siete En el horno Y se abre Entonces yo lo voy Apretando aquí Para acomodármelo Más o menos Más o menos En esta posición Como Como Un poquito antes De De Donde está La rayita Pues La de aquí La que tenemos aquí Como a la mitad Más o menos Entonces queda sobrado Pues A ver Un antigo Para que venga Queda sobrado La púa Si se fijan Más abajo Y es un poquito Esguiada A la derecha Porque si la pones derecha A la hora Que tú le pegues A las cuerdas Pues se te van a acabar rápido Porque se va Se va a ir el filo Con las cuerdas Entonces tenemos Que esguiar poquito La púa Para que a la hora Que des el golpe Sea el golpe Con la ¿Me enseñan las dónde? Con esa parte Para que a la hora Que des el golpe Sea ahí Mero Y no te acabes Las cuerdas Tan Tan rápido También preguntó Que la posición Correcta De la mano izquierda Ah ok Ahora La posición Correcta De la mano izquierda Era lo que decía Mi hijo Este Es bien importante Miren Es bien importante Este Nomás Nosotros Hacer esto Levantar El brazo Y ahí empezar a tocar Así Yo Si hago para acá La vigüela Pues imagínense Voy a estar luchando Con los tonos Aquí voy a estar luchando Con mi brazo Y también Y también me voy a cansar El chiste es que tú Ya a la hora A la hora De que te acomodaste La vigüela Ahí mismo Acomodas el brazo De los tonos Entonces ya También bien relajado O sea Nomás Nomás se mueven Los puros dedos Y se fijan La posición Sigue igual Mi hombro Sigue igual No ha bajado Ni se ha movido Para adelante Eso ayuda mucho A tocar relajado Preguntan De la posición De la manera Correcta De encordar Las cuerdas La vigüela Ok Mira Manera correcta Yo pienso Que Pues ahora Si es al gusto De cada quien Porque a mi me gusta Con dos terceras Y tres segundas El sonido De esta vigüela Pero si yo De repente Veo que una vigüela Número tres Se oye muy ladina Pues le voy a poner Este Tres terceras Y dos segundas Pero si veo Que la vigüela Está muy dura Le pongo Este Una tercera Tres segundas Y una primera Es que es depende Depende del sonido Del instrumento Tú mismo Tú mismo Este Yo te invito A que tú mismo Este Lo ¿Cómo se puede decir? Lo Experimente Sí Experimente Lo tú mismo Y digas Ah caray Este si me gusta O no me gusta Porque así es como Tú te vas a dar cuenta De cuál es el sonido De tu vigüela Que te va a agradar Más a ti Y el que a ti te gusta Es Que tú lo disfrutes Porque Al fin de cuentas Es un trabajo Que tú tienes que disfrutar Sí Se trata De que estés cómodo Entonces Si a ti te gusta Que tu vigüela Esteladina 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 Pues ya Ya es tu gusto Y eso sí Pues cada quien lo decide Otra vez preguntando De los dedales Les había comentado Usamos marca Dunlop Los venden por Amazon En México no hay A la venta Solo por Amazon Los pueden conseguir Y hay medidas También de estos Hay medidas Yo uso Por ejemplo Yo uso grande Mi papá Uso mediana Sí Entonces Ya depende también De los dedos De lo gordito De los dedos O lo grande De los dedos La medida Que debes utilizar Ahora la ventaja Es que lo puedes Este Como te digo Lo puedes meter Al horno Al microondas Pero no lo vayas A meter Un 20 segundos Porque se ha chichado Sí Luego se deshacen Allí en el microondas Comunicado que tengo Sí Nos preguntaban Por un acorde Creo No Ok A ver Lávemos los ojos Sostenidos Preguntan Que cuál es la manera Correcta Lávemos los ojos Sostenidos Ambas son correctas Todo dependiendo En qué tonalidad Estamos tocando Si estamos tocando Por ejemplo En mi bemol Lo correcto Es la bemol Todo depende De la armadura En la que estemos tocando Si estamos tocando En do sostenido Lo correcto Es que sea Sol sostenido Las dos son correctas Todo dependiendo De la tonalidad La manera correcta De colocar los dedos De la mano derecha A la hora de tocar Ajá No La posición de la mano Derecha Derecha Ok Ok miren Esto es bien importante Bien Bien importante Esta pregunta De cuál es la manera Correcta De 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 dejar los dedos A la hora de tocar Porque fíjense Si yo toco Me estoy enchecando Porque me estoy arrimando El micrófono Creo que lo voy a hacer Un poquito más para adelante Miren A la hora A la hora de que yo haga esto Por decir Si yo estoy tocando así Con la mano abierta Eso hace Que se me Que se pierda tiempo A la hora de tocar Entonces a la hora De meter Un trémulo O algo O un redobre Pierdo Pierdo tiempo Y pierdo velocidad Y también Peso en la mano Yo he notado eso Peso en la mano Pierdo el peso en la mano Entonces el sonido Se reduce También eso Pásame la cinta La cinta ¿De las de colores? Ah Bueno Un paréntesis Era la posición De la de molva La posición correcta De la de molva Ok Yo la posición De la de molva Lo piso así Esa es la de molva Es la de mol mayor Sí pues Hagan preguntas Para ver Que podemos Y gracias Gracias Por conectarse ¿Dónde? Saludos 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 a Juan Carlos Moreno Ana María Villar Ana María Villar A tu compadre José Alfredo Saludos 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 Saluditos Allá donde te cuentes En Estados Unidos Eduardo Alvarado Saludos 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 Y puro Jotlán Sí señor Abel y Gómez A José Guzmán De Dice que te conoció En las clases En Puebla José Guzmán Saludos Saludos José Ejercicios para calentar la mano Porque principalmente Ahorita Quiero reiterar Lo de que es el golpe De la mano derecha Fíjense bien Yo esta Esta cinta Se me ocurrió Se me ocurrió Una vez que Que estaba estudiando Unos chavos Y de repente Pues A ver este Pégale con la pura púa El bolero ¿Verdad? Lo más fácil Sencillo Para muchos Pero es difícil A la vez Están tocando el bolero Fíjense bien En la mano Al hacer esto Los chavos Empiezan a levantar El dedo Y hacer esto Entonces Ya empieza Si están pegándole Con la púa Pero están haciendo Esta Esta cosa ¿Y qué es lo que están haciendo? Están haciendo Están agarrando Una maña Entonces Yo decía Hijo de su madre Pues como lo voy a hacer Para Para que no hagan eso A ver No, no abran los dedos Y a ver otra vez Y como les decía yo Que tenían que tocar Con la pura púa Entonces De repente Se les lleva otra vez El dedo Y pues no O sea Para juntar Los dos dedos Porque juntando Estos dos dedos Estos ya no se abren Estos siguen A medias Estos Estos dos Juntándose estos dos Pega a los demás Y entonces Se me ocurrió Agarrar una cinta Una cinta Aislante La que ustedes quieran ¿Verdad? A ver Le digo Abra los dedos Sí Ponen Y se las puse En los dedos No apretado No se van apretado A ver uno Los dedos Así como Amor y paz Una vueltita Nomás Y en el momento Que te ponen la cinta Si te fijas Ahí ya Ya estoy juntando Los dedos Entonces Si yo estoy tocando El bolero Con la pura Tengo mis dedos Juntos Ya no están separados Y yo ya no Voy a agarrar la maña De tocar Así Entonces Fíjense bien Si yo estoy tocando así A lo voy a tocar El trémulo Que sería así Ya nomás Juntos los deditos Y esto me ayuda Esto te va a ayudar mucho Este Esa es mi Ahora sí Mi experiencia Como Como maestro En algunos talleres Y a mis alumnos Que vienen aquí Y a mi hijo también Sí A todos nos ha tocado Los ejercicios Para calentar Ok mira Principalmente Nosotros tenemos Que tener Este Pues unos ejercicios Sin agarrar la viguela Yo hago este ejercicio Que le llamo Como si Agarras una pelota Y la soltaras ¿Sí? Pero es la posición del codo O sea yo Yo voy a estar como si Como si estuviera tocando la viguela ¿Sí me entiendes? Así mira Entonces ¿Algo hijo de los ejercicios? Uno Dos Abro y cierro Hace cuenta que hago una pelota Y la voy a desventar Uno Dos Tres Cuatro Esos ejercicios Es para empezar a relajar la canilla ¿Sí? Entonces Haces cincuenta veces Terminas cincuenta veces Descansas Y puedes hacerlo Otros cincuenta veces Uno Dos Tres Cuatro Es rápido Siete Ocho Nueve Cincuenta Y descansas Y el otro ejercicio Que yo hago Es Como si estuviera Aventando Girando la canilla ¿Sí? Como haciendo esto Entonces esto lo hago Uno Dos Tres Y siempre Si se fija mi codo Yo lo tengo levantado Como si estuviera tocando el instrumento A veces me dicen Oiga pero ya me duele Me duele el hombro Me duele Me duele aquí el antebrazo Y todo Pues es que te duele Porque estás Estás levantándolo Pero es normal Es normal Que te duela Entonces empieza Uno Dos Tres Cuatro Cinco Se Termina las cincuenta veces ¿Sí? Y ya te relajas Un ratito Son dos Dos veces O sea son como Son cienfas Entonces ya después El siguiente ejercicio Es Levanto la mano Como si fuera a hacer el pote Así como de Sansón Porque aquí Yo Este Este hombro Pues aquí yo no lo estoy disforzando Aquí lo estoy relajando Si se fijan Yo al hacer esto Yo no estoy No estoy disforzando el hombro para nada Entonces muevo la canilla Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve De cincuenta veces La bajo Otras cincuenta veces Son cien Entonces pues yo ya tengo la mano Pues bien calientita Y empiezo Ahora si con mi metrónoma El número ochenta Uno Dos Tres Cuatro Si Y luego empezamos Con el cien Un Dos Tres Cuatro Uno Y luego ya después con el ciento doce Esa es la manera de 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 estudiar con el metrónoma Pues Y Y Y Y Y si se fijan mis dedos Pues están pegados Aunque yo lo quiera abrir no puedo Porque los tengo pegados aquí Y esto 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 te va a ayudar mucho Para quitar muchas mangas Igual Cuando ya tocas el tremulo ¿Verdad? Si Ya pega Ya nomás estás aquí Ya nomás pega los dedos Aquí está Y que se oiga parejito El golpe para arriba Ahorita que dice eso Preguntaron también unos ejercicios Para el dedo pulgar No sé si Pues Pues si Pero O hay otra Una pregunta muy buena aquí Que dice Miren hay que dejar Para que haya una segunda Parte Pues es que ¿Verdad? Puede que nos Así Suavecito Primero Suavecito Y después podemos Podemos ver Inclusive Porque una manera es tocar en vivo Y otra manera es Ahora de grabar es diferente Sí Para el que pregunta el micrófono Este Yo creo que Vamos a preparar Otra 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 transmisión En donde hablemos más Sobre Sobre eso Sobre tocar en vivo Este Y tocar con micrófono El acomodo Y todo eso Hay una pregunta que dice Que si puede O debe un zurdo tocar Al lado derecho Si entendí bien Se refiere Al revés La vigüela O si nos puede ayudar A ella A ponerlo O a que se refiere Con Al lado derecho Por favor O tú ponerte Al lado derecho Del guitarrón A que toque Como un zurdo Tocaría al revés O a que debe de tocar Si se refiere a lo de tocar Bueno yo conozco Quienes tocan Con la vigüela O la guitarra Al revés Y pues Pues es lo mismo ¿No? Su desarrollo Es en la mano izquierda A los diestros Lo es en la mano derecha Para nosotros Eso no tiene que ver nada Yo pienso que Si tú te hallas Y te sientes cómodo Así Adelante Incluso si no eres zurdo Y quieres O sea Se te acomoda Más de la otra manera Pues Es Ahora sí que No creo que Que influya En algo para amar Tiene que respetar Esa parte Porque Entonces Es que así Así es tu Tu manera Yo tengo una Que es zurda Y escribo con la zurda Y me voy a decirle Pues Es que hay una fuerza Con la derecha No Es Se tiene que respetar Esa parte Porque con eso no haces Y pues ya Ya estamos llegando Al final Vamos a mostrarles Como dijo mi papá Desde el principio Los instrumentos Están Todos estos Están a la venta Y hay más En existencia Tenemos instrumentos Pues a la venta No más Esto son Esto es un ejemplo Pues de que vean Las medidas Pero igual Pueden pedir su instrumento De De la manera que gusten Del color que quieran Este De todos Ahorita yo tengo Varios instrumentos Que Gracias a Dios Por el trabajo Que hay en el mariachi No los he podido terminar Pero este Ya Que los termine Voy a subir fotos Y todo De todos los instrumentos Que voy a sacar Si este Que si alguien Tiene alguna idea Sabes que Yo quiero que me hagan Una viguela De tal madera Y que me le pongan Este nombre Aquí Y todo Lo que se les ocurra Se les puede hacer Todo No hay límites Y como decía mi hijo Este Si tú quieres Una viguela chiquita Pero dices Ay pero yo quiero Que dejaste un poquito Con una viguela de dos Con mucho gusto Te la hacemos Igual como te digo Yo este Pues le estaba platicando A mi hijo Oye hijo ¿Por qué no te hacemos Una viguela Pues del número Uno y medio De aquí Y de dos de acá Para que esté más Que tenga más cuerpo ¿No? El instrumento Desde hace rato Preguntó a una persona Que si había diferencia Entre viguela de maquinaria O viguela de clavijas ¿Cuál era la diferencia? Ok Si había diferencia En el sonido Ok Están preguntando Que si hay diferencia Entre la viguela de maquinaria Y la viguela de clavijas Pues si Si, si El sonido de maquinaria Que es al que estamos Más acostumbrados Yo siento que es un poco Más brillante Que el sonido de clavijas El sonido de clavijas Es un poquito Bueno Le podríamos llamar O se podría decir Como más pastoso Más ronco Más seco Más seco el sonido Si, si Hay diferencias Y más o menos Esas son las más notorias Aparte la La manera de afinarla Y luego Pues es Bueno En mi experiencia Prope que tuve yo una vez Estaba apenas Íbamos a empezar el show Y yo traía una viguela De clavijas Entonces pues Mi sombrero Lo puse en el pedestal Del micrófono Y cuando iba a agarrar Mi sombrero Pega la La clavija En el micrófono Y dice Bueno Se desafinó toda Y desde ese día Dije No Jamás vuelvo a hacer una de clavijas Porque Este Le va a Pues para afinar Y todo eso Y ya nosotros Acá empezando el show Y este Si es Para mi gusto Maquinaria Si Necesitas ser muy cuidadoso Que De tus movimientos Porque si Yo también tuve una de 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 clavijas Y La primera y la última Por lo mismo Es complicado A veces Estás mismo tocando Y Y sin querer Alguien Te O sea No necesitas Ni un golpe fuerte Te tocan Y Y se desafina Entonces Pues por comodidad Siempre Siempre Se recomienda La maquinaria Es bien importante Pues todas las preguntas Y Y con mucho gusto Si podemos Responderlas Lo hacemos con gusto Aquí La idea es de Pues empezar a conocer Cómo podemos tocar El instrumento Este Para disfrutarlo Pues no Que no nos Que no estemos todos Tiesa unidad Que tú estés tocando Y Que estés relajado Igual Un tren Pero que lo estés disfrutando Igual Un guapango O un son Si se fijan Yo tengo mis dedos pegados Y no se abren Y se oye el peso de la mano Más Más En las cuerdas Eso le va a ayudar mucho Espero que 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 les sirva ¿Alguna otra pregunta? Si llega otra pregunta También queremos enseñarles Las fundas Las fundas para las viguelas Guitarrones Guitarras Son fundas Que estamos sacando ahorita Nuevas De colores Son fundas de lona Muy resistentes Tienen Una capa Por dentro Como de Esponja Que protege Muy bien El instrumento A mí se me ha caído Mi viguela Y no se me han quebrado Se me han caído así Pero con la funda Y no se han quebrado Podría ser O sea Casi Casi Te da El La rigidez Es semi rígida Pero te sirve Básicamente Como un estuche rígido Porque si Protege muy bien Aparte que tenemos Pues Tienen las tiras Te lo cuelgas con mochila Más cómodo Tiene su bolsita Para que eches aquí Cuerdas Este No sé Tu talí Todo lo que Lo que Pues lo que necesitas ¿No? Y también quiero comentarles Pues como Esta viguela Este Tiene El filete incrustado Muchos dicen ¿Qué es eso? ¿Verdad? Pues que no tiene El filete acá El bordo acá arriba Entonces todavía Ese pedacito De De madera Que hace que esté más Un poquito más cómodo El instrumento Para mi gusto Y también queremos Que vean La gama de colores De 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 los estuches De las fundas De las viguelas Este es un Color gris Tenemos color verde Color oro Aquí está la verde Esta Esta Son otra verde Son dos verdes Diferentes Azul También hay en azul marino Pero Pero esa Ahorita no No la tenemos así A la mano Este Este es azul Azul rey Este es el color oro ¿Sí se ve? Sí Ok Y este Este es color gris Color morado Color gris también Este Y este Me gustó mucho Este color salmón ¿Qué es? Ocre Ocre Este me gustó mucho Fíjense Se me hace muy elegante Bueno a mí Sí Y todas Todas O sea todos los colores Hay para todos Los instrumentos Este ya sea Trompeta Guitarrón Guitarra Este Quinta O guitarra de golpe Aquí están Aquí están los estuches De guitarrón De guitarrón Pregunta Y estamos a la orden Instrumentos RH Pregunta Robert Robert Pinzón Que si tienes Maquinaria es a la venta Dorada con negro Dorada con negro No me llegó Tocayo Me llegó Pura dorada Sí Igual Y ahí te pones Te pones en contacto Con mi papá Igual Y te mando las fotos Para que las veas Si recomiendan Ponerle un trapo Ah sí 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 Me está preguntando Que si Que si Este Ya ven que a veces Los trajes Traen unas botonadoras Bien bravas 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 Miren Este Mi amigo Mario Mario Este Mario Hernández Mario Hernández Vende estas Estas Micas La verdad Me gustaron mucho Les voy a decir ¿Por qué? Porque están Brecesitas estas Y vende otra mica Que es Un plastiquito Que lo pones abajo Para que fácil Se levante Mira Se levante Y la puedes acomodar Sí Si quieren Este Con él Con Mario Hernández Se pueden Le pueden hablar Y él Les puede Mandar ese tipo De Información También Él vende Otro tipo De talís También Para quien quiera También Y nosotros Tenemos Estos talís Que son Hechos de Hilo Este talís De guitarra De guitarra O para los que lo utilizan Cruzado En la viguela Igual Es talís Cruzado Y estos son Para el cuello De diferentes colores Para el que guste También Este Pues ya ven Tenemos Este Guitarrones Viguelas Y próximamente Voy a sacar Guitarras RH Si cualquier Información De los instrumentos Talís Este Fundas Se pueden Poner En contacto En la página RH Market Instrumentos Guitarrones Y Viguelas RH O directamente En Facebook De mi papá Roberto Hernández Trejo Ahí les Les contestarán Todas sus dudas Que sean Conforme a la venta De los instrumentos Y Las fundas Talís También hacemos fundas Para sombreros Para portatrajes Estamos a la orden Para las botas Para los que viajan Para el fajo Para todo Para todo Si no hay Se lo hacen Aquí se lo inventan Aquí Dígame Cómo quiere que le hagamos Su funda Su estuche Y se lo hacemos Con mucho gusto Pues muchas gracias A todos Gracias hijo Por animarme A hacer este Este espacio No al contrario Gracias por compartirnos Tus conocimientos Que aquí todos Aprendemos Porque para lo tanto Vas a también Decir más cosas Y quiero que Que la verdad Que le sirva Porque a mí Me ha ayudado mucho Y la verdad Muchas gracias Gracias A todos Este Déjenos sus preguntas Vamos a tratar De hacer otra transmisión Pronto Este Déjenos sus preguntas Vamos a ir eligiendo Dependiendo del tema Que vayamos a hablar Este Como Este Estamos todavía Yo creo que Para la siguiente semana O no sé La siguiente transmisión Hablar sobre Los Los ritmos Que sería Son Guapango Sus variaciones Este Como tocarlos Todo eso Y Y después También quisiéramos Hablarles sobre Sobre Tocar en vivo Y también sobre Sobre El estudio de grabación Como trabajar En las diferentes En los diferentes lugares Y Y más que nada Como Hemos Nosotros Reiterado Pues que Nos gusta estudiar Lo metrónomo Tanto a mí Como a mí Que es Este La El maestro En tu casa Este Para la otra Para la otra Este Programación Que hagamos Vamos a A tocar con Metrónomo Para que ustedes También Lo vean Lo escuchen Y Lo entiendan Más mejor Todavía Me están preguntando Que de qué madera Es esta Vigüela Esta vigüela Es de maple Pero es un maple Si se digan Es un maple Muy Muy veteado Muy Este No Dequiera lo venden Me costó mucho trabajo Conseguirlo Pero Para mi gusto Suena muy bien Tiene buen sonido Inclusive Ahorita estoy grabando Ya con esta vigüela Y Y registra muy bien Y esta vigüela Esta vigüela Es de madera De nogal Natural Es naturalita La tapa Pues todas las vigüelas Que hacemos nosotros Son tapa de tacote Si El puente Nosotros lo hacemos De maple Porque es muy resistente ¿Verdad? Esta partecita Esta tirita Que le ponemos aquí Es granadillo El granadillo Viene siendo Lo que es La chapa De donde pisa Los tonos De la vigüela Esta se llama Chapa Esta parte de aquí Y entonces Pues es una Es una parte muy dura De una madera muy dura Entonces Entonces Ahorita Que Lo ponemos aquí Es para que no Se levante la cuerda Y te aguante Un poquito más El brazo Es de cero ¿Qué madera recomiendo? Mira La madera Que te recomiendo Es depende Del sonido Que a ti te guste Porque Hay vigüelas Del número uno Que me dicen Háganla De sirimo El sirimo Es como La número dos Que sacamos aquí Que es la La madera natural La blanca Miren Déjese las enseñan Es un sonido Más ladino Esta madera Como es muy cerrada Te da un sonido Muy ladino Ladinito Entonces En una vigüela Número uno Se oye como Ahora sí Como dicen Por ahí Como un botecito Pero en el micrófono Brilla mucho ¿Verdad? Pero es Es depende ¿No? El gusto Que tú Que tú quieras En tu instrumento A muchos les gusta A mí en lo personal No me gusta mucho Pero a muchos les gusta Ese sonido Heladino A muchos les gusta Este Más pastosito Más 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 Que se oigan Más ronconas Entonces Este La vigüela De número dos Cualquier vigüela Te va a sonar bien Marca Roberto Hernández Principalmente Saludos a tu primo Cuco Saludos a mi primo Cuco ¿Te gustan? Primo Primazo Te quiero mucho Te mando un fuerte abrazo Aquí a tu familia Que Dios me lo bendiga Y un saludo Para mi gente De Ocutlán Que primero dice Luego voy a echarme un cantito Muchas gracias A todos por vernos Gracias por acompañarnos Por preguntar Por estar pendientes Sigan pendientes Vamos a tener Más Más transmisiones Más información Este Esperemos Que sea muy de su agrado Y que poco a poco Vayamos creciendo en esto Les damos las gracias Gracias por Por estar en esta transmisión Principalmente Gracias a Dios Y humildemente Les damos un fuerte abrazo A toda la gente Que nos está viendo Y nos está poniendo atención Que Dios nos lo bendiga a todos Gracias Adiós Gracias por vernos